Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, fue grabado durmiendo durante la conferencia matutina del presidente López Obrador de este miércoles. La presencia de Manuel Bartlett y otros funcionarios obedeció a la presentación del programa Internet para Todos, aunque quien hizo el anuncio fue Carlos Emiliano Calderón Mercado, coordinador de la Estrategia Digital Nacional, quien informó que a finales de 2023, Internet para Todos tiene una cobertura del 94.5%, con una población cubierta de 119.126.994 personas, cuando a finales de 2022 la población cubierta era del 91.9%, con 115.583.400 personas. El presidente López Obrador prometió que para 2024 el programa Internet para Todos tendrá una cobertura del 99%. ¿Qué tal? Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos. La presentación de los avances del programa Internet para Todos comprende primero un video, después una exposición de los avances, y al final de esta exposición explicaremos un poco el tema de la contratación de la empresa de Elon Musk Starlink. Entonces, pasamos el video, por favor. Los gobiernos del pasado no tenían un interés real por apoyar a las comunidades más alejadas y pobres. Por eso, cientos de ellas han vivido un rezago tecnológico por generaciones. Además, si no existía una ganancia económica amplia para las empresas, estas no desarrollaban proyectos que comunicaran a todo el país. El gobierno de México, a través de la Comisión Federal de Electricidad, creó CFE Internet Telecomunicaciones para Todos, enfocando nuestros esfuerzos en reducir la brecha tecnológica del país. Nuestro interés no está en generar ingresos, sino estamos comprometidos en llevar los servicios prioritarios de telecomunicaciones a las comunidades más alejadas y olvidadas de México. Acercamos a las familias que no habían podido hablarse en años con telefonía celular. Ayudamos a las infancias a combatir lagunas educativas gracias a nuestra conexión a Internet gratuito. Les damos a comunidades enteras la ventaja de poder usar las redes sociales para conectarse con diferentes personas y les estamos dando el lugar que por derecho les pertenece dentro de las redes de comunicación del país. Actualmente, nuestro proyecto ofrece cuatro tipos de servicios. Puntos de acceso gratuito, cobertura celular con tarifa social, red de fibra óptica y también nos sumamos al proyecto de la última milla. El servicio gratuito de Internet se brinda a través de puntos de acceso Wi-Fi en sitios públicos como escuelas, espacios comunitarios, hospitales o centros de salud y plazas públicas que permiten navegar a través de dispositivos móviles. Estamos viendo el beneficio ahorita de lo que vamos a tener. Estoy contento y estoy feliz. Agradecido a mí, a mi familia, vamos a tener Internet a todos. Ya tengo un par de años aquí trabajando, incluso ya me tocó el Internet y pues la verdad estamos muy contentos de tener el servicio. Por otro lado, estamos instalando y dando mantenimiento constante a torres que ofrecen cobertura celular en localidades alejadas que no contaban con este servicio. Se puede acceder a este mediante tarjeta SIM, con paquetes de recargas con tarifas accesibles que permitirán realizar llamadas, enviar mensajes de texto, navegar en Internet y conectarse a las redes sociales. Por mi parte está muy bien porque así ya no voy a gastar mucho para poner mi recarga y pues voy a tener señal. Y les digo que pues van a tener señal, no van a tener comunicación, van a tener más que nada Internet y la inquietud de ellos es, oiga, ¿va a tener señal? También instalamos la red de fibra óptica, que tiene la capacidad de transportar un alto volumen de datos en milésimas de segundo. Con esto podemos proveer servicios que se interconectan con otras tecnologías de telecomunicaciones, haciendo de ellas no solo las de mayor alcance del país, sino las más modernas y de mejor calidad. El equipo de La Última Milla se encarga de instalar la infraestructura para proveer los servicios de telecomunicaciones que son utilizados por los usuarios finales, que son precisamente los habitantes de las comunidades más alejadas del país, velando siempre por la cercanía y coordinación con la población, adaptando la tecnología a sus necesidades. La prioridad de CEFE Internet es llevar redes de telecomunicaciones a donde nadie había llegado para brindar bienestar a la población que más lo necesita, y así darle al país soberanía en materia de telecomunicaciones, para hacerle justicia a las personas que habían sido olvidadas. Estamos conscientes de que comunicar con Internet a todo el país es un avance importantísimo, toda una revolución. Ahora juntos, el pueblo y el gobierno de México, seguiremos construyendo esta gran historia. CEFE Internet, telecomunicaciones para todos. Bien, ahora daremos una breve ponencia del tema de los avances. Siguiente, por favor. Esta es una lámina donde explicaremos el avance del último año de todo el despliegue que se ha hecho y tiene que ver con la cobertura nacional de telefonía celular. Esta lámina comprende dos momentos. A finales de 2022 que teníamos una cobertura del 91.9, esta cobertura obviamente en los cuatro años de este proyecto ha ido creciendo y a finales de 2022 teníamos esa cobertura y ahora en estos momentos tenemos una cobertura del 94.5 por ciento de la población. Con esto vemos que tenemos un crecimiento de 3.5 millones de personas que ya tienen conectividad y esto implica que hay cuatro mil 783 localidades más con conectividad de telefonía celular. Los servicios que ofrecemos son dos grandes servicios. El primero es telefonía internet móvil con tarifas sociales. Esto es el gran despliegue que se está haciendo, donde todas las instancias de la Comisión Federal de Electricidad entran a hacerlo. Esta es una instalación que se está haciendo por parte de la subsidiaria de distribución. Son grandes torres que dan telefonía. Con esta telefonía se pueden hacer llamadas por teléfono normal y por redes sociales. También se puede acceder obviamente a internet y mensajería. El otro servicio que estamos dando tiene que ver con wifi, que da internet gratuito en escuelas y plazas públicas en general para tener este servicio, se acercan las personas a donde están y empiezan a navegar de forma gratuita. Para todos estos servicios hemos buscado las tecnologías más avanzadas, como lo ha mencionado en ocasiones el presidente, aunque a veces las tecnologías no dan más de lo que todos conocemos, pero hemos hecho ese gran esfuerzo. Las torres de telefonía móvil, el plan es tener 12 mil 629 como primer paso, de las cuales ya tenemos 8 mil 616 funcionando. Es muy importante que se sepa que estas torres, la mayoría están siendo instaladas en los pueblos y eso implica una movilización de equipos mucho más grande que en las ciudades o zonas urbanas, porque en los pueblos el acceso a veces es difícil. Se tiene que construir también postería que llegue a las torres y en muchos casos cambiar los transformadores para que estas torres puedan funcionar. De las torres que nos faltan, muchas ya están siendo construidas por, como lo mencioné antes, por la sociedad de distribución y vamos avanzando bastante bien para poder llegar a esta meta. Siguiente, por favor. Servicio de internet gratuito. Este servicio, como ya lo mencionamos, se instala en términos generales en inmuebles del gobierno y da acceso a todas las personas que puedan acercarse y eso les beneficia en varias cosas. Primero, que muchos pueblos no tienen conectividad y a través de este servicio se les da. Y otra, pues también las que tienen conectividad ahorran en datos celulares usando este servicio de internet gratuito. Alrededor de 15 mil servicios de este internet gratuito, 15 mil, se contratan a través de enlaces satelitales. Eso implica que esa comunidad no tiene ningún tipo de comunicación y se contrata un enlace satelital. Al final de la presentación hablaré de este tipo de contratos de enlaces satelitales. Siguiente, por favor. La Red Nacional de Fibra Óptica es una red troncal. Todo mundo se conecta a internet y toda esa información tiene que pasar por una red robusta de telecomunicaciones. Se puede hacer una referencia a que se parece mucho al servicio eléctrico. Los datos tienen que circular por una red muy amplia, como lo vemos en las torres de alta tensión, y después se tiene que bajar a subestaciones, de las cuales por medio de postería ya sale al usuario final. La fibra óptica y los datos es muy parecido. Nosotros tenemos ya en este sentido de tener una gran red robusta de comunicación, 11 mil 411 kilómetros, que en gran parte de esta instalación está hecha en las torres de alta tensión. La meta son 22 mil 728 kilómetros y es muy importante mencionar que muchos de estos kilómetros ya están instalados. Sólo falta corregir algunos temas de configuración para poder perder la fibra, pero el avance es muy bueno en este rubro de la red troncal que se está construyendo. La instalación de fibra óptica en torres de telefonía se le llama última milla a cuando se saca ya de las subestaciones, como lo explicaba hace rato, y eso es ya poner la fibra sobre la postería que todos conocemos para poder dar servicios al usuario final. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros estamos instalando muchas antenas de telefonía a las cuales se les da servicio por satélite. ¿Por qué? Porque la estrategia era poder llegar muy rápido y para poder llegar a las localidades que no tienen ningún tipo de conectividad, se pone la torre, se conecta la luz y se le da servicio satelital. Pero también estamos de forma paralela ya haciendo todo un tendido de fibra óptica y de redes de microondas para poderles dar mucho mayor capacidad de servicio a estas torres. Ahorita con los satélites funcionan bien, pero ya cuando llegue la fibra va a ser mucho mayor el servicio que se les va a poder dar a estas torres. Y ya también estamos construyendo el servicio de última milla. En el video aparecen compañeros por lagos, etcétera. Eso es real. Se está llegando a todos los municipios con esta fibra óptica. La meta es conectar dos mil cuatrocientas cuarenta y tres torres de telefonía con servicios de fibra óptica. Siguiente, por Fabio. Bueno, las contrataciones satelitales. Nosotros hemos buscado desde que se empezó el proyecto todas las tecnologías posibles para poder conectar de forma muy rápida a toda la población. Una de las tecnologías que se usa de forma común es la conexión satelital. La conexión satelital tradicional tiene que ver con satélites que están muy, muy alejados de la Tierra y esto tiene un tiempo de retraso en todas las comunicaciones. Últimamente, como todos lo saben, se está vendiendo un servicio nuevo satelital que tiene que ver, se le llama técnicamente órbita baja y lo vende ahorita la empresa de Starlink, que es de Elon Musk, y es el servicio más rápido en cuanto a la transferencia de datos, pues no hay un retraso de señal de la Tierra a los satélites. Entonces, esta lámina nos explica todas las empresas con las que se han contratado servicios satelitales, incluyendo la de Starlink, que es la última empresa con la tecnología más avanzada en cuanto a tiempo de transmisión de datos. Y se han contratado también servicios satelitales para conectar las torres celulares. Como hace rato lo platicé, hay dos servicios, el Wi-Fi gratuito y las torres de telefonía. Para ambos servicios se han contratado enlaces satelitales con diversas empresas. Para los sitios de internet gratuito hay 22 mil 207 contratos con todas estas empresas y para los sitios de telefonía celular hay tres mil 936 contratos. Siguiente, por favor. Bueno, la contratación específica con esta empresa fue una licitación, como se hacen siempre, que es una licitación pública abierta. Y la empresa ganó por ser proveedor, no intermediario, sino proveedor directo, ganó por el precio que dio. Y el primer contrato fue para internet gratuito, para estos sitios que colocamos en las escuelas y lugares públicos. Los servicios son de cinco mil a diez mil servicios y el importe mínimo de este contrato es de 778 millones y el importe máximo de mil 556 millones. El contrato tiene vigencia hasta diciembre del 2026. El segundo contrato fue para conectar las torres de telefonía celular. Este contrato comprende de mil a dos mil servicios. El importe mínimo es de 887 millones y el importe máximo es de mil 775 millones. Es muy importante que se sepa que hemos estado y hablamos desde que llegó la empresa a México hace aproximadamente dos años y se estuvieron haciendo alguna serie técnicamente de modificaciones al servicio para que le pudiera funcionar a este proyecto de conectividad. Después de que la empresa administrativamente y técnicamente pudo ponerse al corriente para poderla contratar, ya se hizo esta licitación. Este servicio es de punta, es de los servicios más avanzados que existen en este tema y está hecho, contratado para poder responder mucho más rápido a la conectividad con todo el país, como se ha prometido y como se va a lograr y como se está logrando. Muchas gracias. Gracias. Es todo.